Tenemos este histórico conteo ciudadano de las fotos de las sábanas que tomaron y enviaron miles de ciudadanos de las elecciones mexicanas del domingo 2 de junio. Es decir, que los ciudadanos son la máxima autoridad en este país y ellos mismos fueron los que cuidaron las casillas, contaron los votos y pegaron una sábana en las puertas o en los muros afuera de la casa donde se llevó a cabo las votaciones. Y miles de ciudadanos mandaron estas actas y ahorita tenemos la comprobación científica que hubo dos elecciones el pasado domingo 2 de junio. A ver otra vez, hubo dos elecciones el pasado 2 de junio, es decir, hubo una elección en la que acudieron ciudadanos y otra que ya estaba preparada, Yuri. Así es, o sea, hay una elección limpia y hay una elección sucia. La elección limpia fueron ciudadanos, por ejemplo, yo fui a mi casilla, voté, se contaron los votos, se pegó una sábana, la gente tomó con su celular una foto y nos la mandó y son las que ya estaba comentando aquí Eduardo. Y son las que se han contado. Y luego tenemos una elección sucia donde hemos visto que se clonaron actas. Hay actas firmadas con votos en blanco. Ya no estamos hablando de solo un fraude, estamos hablando de delitos penales que van a llevar, ya los abogados están preparando denuncias a 30 mil funcionarios que cometieron estos delitos y que pueden ir a la cárcel. Entonces, les quiero mostrar brevemente estas dos elecciones en base a este histórico conteo ciudadano. No sé si quieren mostrar la lámina 4. Aquí estamos viendo la elección limpia que ya nos la comentaba Eduardo Yayo, donde Xochitl gana por 53 contra 36 de Claudia y estamos viendo aquí que estas actas, tenemos las actas y tenemos las sábanas y las discrepancias entre el conteo rápido del INE y el conteo ciudadano son mínimas. Son las que están marcadas con amarillo en la parte de abajo, pero luego tenemos las y pasamos a la siguiente lámina. Por favor, aquí tenemos estas actas que solamente estamos poniendo ahorita el conteo rápido que hizo el INE y vean mágicamente no aparece ningún dato en el conteo rápido ciudadano. ¿Por qué? Porque no hay sábanas, porque no hay ciudadanos que hayan tomado foto de esa sábana y la hayan mandado. Y aquí es donde Claudia se despachó con la cuchara grande y su votación se dispara al 61 e inhiben la votación de Xochitl y se baja 25 por ciento. Y como ya explicaba Yayo, la participación total baja al 60.2. Es decir, que ellos trataron de esconder, si vemos en la siguiente lámina, trataron de juntar estas dos elecciones, la sucia con la elección limpia y pensaron que el fraude iba a quedar escondido como un gato que esconde sus porquerías abajo de la alfombra. Lo que nunca se imaginaron es que iba a haber una bola de locos ciudadanos que mandaran la foto de sus sábanas, que hubiera aquí más de 100 o 200 guerreros del Camino Florido capturando y que hubiera ingenieros de sistema que programaran el sistema y que estuvieran capturando. Entonces, cuando juntas las dos, aquí es donde nos da el resultado que ellos trataron de presentar, que lo vemos acá arriba donde dicen, ah, ¿qué creen? Claudia ganó con el 59 y Xochitl el 28 y nada más participaron el 61.2. Pero desapareció la elección limpia, la que podemos constatar. Ahora, gracias a miles de ciudadanos, el fraude ha quedado descubierto. Está 100% documentado y afortunadamente los abogados han metido ya las demandas penales y en los próximos días se meterán otras que pueden llevar, como decía hace rato, a cerca de 30 mil personas a la cárcel porque clonaron 850 actas, con lo cual se violó la ciberseguridad del sistema informático del INE que se consideraba inviolable y los expertos, gente que ha participado en esos sistemas, que nos ha hecho revelaciones confidenciales, nos dice que esto solamente pudo haber sido porque se metieron por la trastienda o porque los directores del INE autorizaron que se violara el sistema en una nueva actualización. Se firmaron también 2.000 actas con votos en blanco. Es decir, ya no estamos hablando solo de un fraude electoral, sino de delitos penales que queremos que el caso llegue hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque el INE y el Tribunal Electoral perdieron imparcialidad y se volvieron cómplices del fraude o que llegue incluso a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque hubo violaciones a los derechos humanos de los mexicanos porque no se respetó nuestro derecho de votar y elegir a nuestras autoridades. Se tienen todas las pruebas como un simple ciudadano, un joven, descubrió las 850 actas clonadas. Yo no podía dar crédito, decía que hubieran hecho algo tan burdo, lo cual demuestra que se violó la ciberseguridad y esto corrompió a todo el PREP, todo el programa de resultados preliminares y esto sirvió para que el fraude se cometiera en los cómputos distritales. Otro ciudadano que se firma como partido neoliberal descubrió las 2.000 actas firmadas con votos en blanco y además un número aún no determinado de actas con falsificación de firmas. Ayo como ya y su equipo de expertos ya detectaron que hubo violación a los códigos QR. Estamos pidiendo que los tribunales contraten a los peritos y expertos para que todo esto se venga a corroborar por especialistas imparciales y profesionales, pero de forma judicial y que se sancionen no solo a los que hicieron el fraude, sino a sus jefes que fueron los que ordenaron o dirigieron. Me dicen los abogados penalistas que ellos necesitan dos cosas, el crimen y el criminal. Ya sabemos el crimen, está documentado y hay sospecha de quiénes fueron los criminales. No sé, creo que uno le dice en AMLO, a otro creo que se llama Claudia, no sé cómo se apellida, y otro a Tadei, se apellida. Creo que la gente puede haber oído hablar de ellos. Estamos demandando que se nulifique la elección presidencial y que se repita, porque esta elección está demasiado sucia y es imposible corregir las desviaciones, inconsistencias y violaciones. A donde le tocamos sale PUS, en la parte de la elección sucia. Hay la elección limpia, que esa coincide desde la sábana, el conteo, el PREP y el cómputo distrital. Con nosotros. Con nosotros. Con lo que hizo este grupo de ciudadanos y que tú has estado comunicando. Si no se quiere anular la elección y nos quedamos solo con los resultados de la elección limpia, la ganadora es Xochitl Galvez. Está totalmente demostrado con las fotos de las sábanas que tomaron los propios ciudadanos y con la aplicación del algoritmo de la ley de Benford, que permitió detectar las casillas donde se había cometido el fraude, y al analizarlas una por una, algo que hizo Partido Neoliberal y los guerreros de Ayos de Camino Florido, el fraude fue apareciendo en cada una de las actas o resultados electorales. Perdón, Yuri, solamente habría que decir. Se demuestra con esto que gana Xochitl y se demuestra con esto que hay una mayoría de senadores que son del PAN, junto con el PRI-PRD, y lo mismo para diputados federales. Y si lo llevamos extrapolado a las elecciones estatales, llegaríamos entonces a conclusiones como, por ejemplo, este inexplicable triunfo de Rosionale en el estado de Veracruz, o este inexplicable triunfo de Clara Brugada en la capital del país. Sí, exacto. Hemos aplicado la ley de Benford a la Ciudad de México y vimos que hubo fraude, también en la elección de Veracruz y en la elección de Yucatán. Son las tres únicas que yo mismo he verificado. Exigimos ahora que vengan jueces y técnicos y peritos y notarios que validen todo lo que aquí se ha encontrado, porque se hizo un megafraude multifactorial. O sea, hicieron poquito fraude aquí, poquito aquí, poquito acá, pensando que nadie lo iba a descubrir. Y no pensaron que iba a haber un grupo de locos, que íbamos a estar buscando todas las evidencias y ahora ya están documentadas y ya se le están entregando a los abogados para que presenten las denuncias. Hay que decir que no solo se violó el proceso electoral, como ya no lo estaba documentando ayer, sino que hubo también nueve violaciones a los principios constitucionales, algo que dos magistrados del Tribunal Electoral comentaron, pero al final no quisieron anular la elección, como si pudiera haber violaciones chiquitas a la Constitución. Cuando los juristas nos dicen que o hay violación o no hay, no puede haber medias tintas, no hay una graduación de violaciones. Si hay violación, se tiene que anular la elección. Ya hay nueve violaciones a la Constitución. Por ejemplo, se perdió la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la objetividad. No hubo una elección libre, auténtica y periódica. No se respetó el voto universal, libre, secreto y directo, etcétera, etcétera. En estas violaciones. Entonces, son estas dos cosas. Por violaciones al proceso, son causas concretas que se tienen que demostrar. Las tenemos demostradas. Y las violaciones constitucionales es lo que llaman los abogados la causal abstracta. Cuando hay 20% de inconsistencias, hay jurisprudencia de que las elecciones se han anulado. Y aquí hemos llegado hasta el 33% de inconsistencias. Se está afectando 41 millones de votos. Es decir, que esto rebasa incluso los votos que le asignaron fraudulentamente a Claudia. Por eso, cuando nos dicen es que ganó Claudia, no. Con 36 millones de votos, no. Sí, tiene 36 millones de fraudes. Son los que hemos documentado. Porque cuando vemos ya las sábanas concretas y el contenido, no nos dan esos números. Entonces, lo que estamos pidiendo es que esto se anule. Porque todos los ciudadanos sabemos, además, que Claudia hizo tres años de campaña cuando la ley solo le autorizaba tres meses. Es decir, que tuvo tres veces más tiempo de campaña que Xochitl. Además, se gastaron 17 mil millones de pesos en los 26 mil siervos de la nación, con lo cual estuvieron comprando y coaccionando el voto. Además, de otros 60 y tantos mil millones de pesos que se gastaron en los programas sociales para la compra del voto. Entonces, todo esto nos lleva ya documentado a ver que hubo dos elecciones. Una elección limpia, donde los ciudadanos dicen, no, yo fui a votar y aquí está la sábana y cuando veo el acta en el PREP sí coincide y cuando veo el cómputo distrital sí coincide. Hay diferencias mínimas que son entendibles, que son pasables. Pero cuando buscamos en el 90% de la elección, no hay sábanas, hay actas clonadas, hay falsificación de firmas. Hay actas vacías. Vacías, pero firmadas. Y todos los que firmaron ahí tienen nombre y su firma y eso es un delito penal que implica cárcel. Entonces, los abogados al principio me decían, oye, ¿qué a poco tenemos que meter a 30 mil a la cárcel? No sé. La ley dice que es delito penal. Pero lo que queremos es que nos digan quiénes fueron sus jefes, quiénes ordenaron esta que tumba toda la elección. Y que avaló el INE, el INE de Tadei, porque estoy ahorrando cosas. Ella corrió a la mayoría de los funcionarios profesionales, además de que ella y su esposo es contratista de AMLO y toda su familia trabaja para AMLO. Igual el papá de Mónica Silva, la presidenta del Tribunal Electoral. Entonces, están coludidos en el fraude. Y esto queríamos que lo sepa toda la ciudadanía. Porque la ciudadanía es la máxima autoridad de este país. Y concluyo con esto. La sociedad mexicana anulamos ya esta elección. Su resultado no es limpio, no es creíble, no está comprobado. Ya no tenemos que demostrar el fraude, ya lo demostramos. Ahora ellos nos tendrían que demostrar que no lo hubo, que efectivamente ganaron limpiamente. Pero lo que ellos quisieron no es cerrar. Porque esto fue parte de un golpe de Estado para quedarse con los tres poderes. Con el Poder Ejecutivo a través del fraude electoral. Con el Poder Legislativo a través de la sobrerepresentación. Y con el Poder Judicial a través de una perversa pseudo-reforma. Y eso está prohibido en la Constitución. Es un golpe de Estado blando el que se quiere dar. Y es lo que estamos denunciando aquí.